La sorprendente apertura del Papa Benedicto XVI al uso del preservativo, en ciertos casos para reducir los riesgos del contagio del SIDA, fue bien recibida por activistas que luchan contra la propagación del virus. Sin embargo, aseguraron que esperan más de la Iglesia Católica. Consideraremos como una victoria el día en que la Iglesia Católica reconozca el daño que causó con su política de promoción de la abstinencia y la monogamia, en detrimento del uso del condón. Es un paso en la dirección correcta, pero tenemos que ver si habrá un seguimiento. ¿También se retractará de sus comentarios homofóbicos? ¿Modificará su postura sobre la fertilización in vitro? Ahora tenemos que esperar y ver cuál será el próximo paso a la Iglesia Católica.